Muy bien, terminó el pre-judging de la categoría 2.12 del Mr. Olimpia 2024 y nuestro top 4 está conformado por Keon Pearson, Sean Clarida, Ángel Calderón y Kerit Bayo. Honestamente me parece que Ángel Calderón vino bastante bien a este Mr. Olimpia, igual Keon Pearson me parece que está digamos que un nivelito por encima del resto, pero la distancia para mí entre Sean Clarida y Ángel Calderón honestamente no es tan grande. Si bien al final, que es justamente la última llamada que estamos viendo ahorita en pantalla, mantuvieron a Keon Pearson y a Sean Clarida en la mitad, probablemente indicando que serían como el 1 y el 2. Si al final hubo algo interesante y es que cambiaron como de lado a Keon Pearson y se pudo comparar también de cierta forma con Ángel Calderón. Me parece que la falla que podríamos encontrar en Ángel en este caso sería la separación de sus femorales, por ejemplo. Se ve en mejor condición el caso de Sean Clarida, pero honestamente me parece que vino bastante mejor que el Olimpia pasado y el Olimpia pasado pues fue bueno para Ángel. Ahora, pasando netamente a lo que vendría a ser nuestro Top 2, para mí me parece que este 2-2 se va a volver a ser de Keon Pearson. La estética, la simetría, el tamaño de Keon Pearson en comparación a Sean Clarida es bastante fuerte. Sean Clarida sí mejoró en comparación al año pasado de cierta forma el controlar su zona media, porque el año pasado había tenido ese problema en controlar su zona media y eso le había bajado, digamos, que puntos frente a los jueces. Pero me parece que Keon Pearson tiene un poquito de ventaja. La condición honestamente me sorprendió. Me parece que en las actualizaciones Keon se veía mejor de lo que terminamos viendo en Tarima. Igual y pues tiene todavía unas horitas hasta las finales para poder mejorar, digamos, que esa condición. Pero no veo esas estriaciones que mostraban los Cuadriceps en sus actualizaciones. Algo que sí puedo notar, por ejemplo, en Sean Clarida y también incluso en Ángel Calderón. No se ve tanto en Keon Pearson, así que me sorprendió, me sorprendió de cierta forma eso. Pero siento que si bien la condición de Keon es un poquito peor, sí su estética, su simetría, su tamaño como que lo empuja para terminar un nivel más arriba, por decirlo así. Así que, pues, básicamente ese sería como que el Pre-Jodging de la categoría 2-12. Nos veremos más adelante en la noche con las finales de 2-12 y también con el Pre-Jodging de la categoría abierta. Así que seguimos aquí con la cobertura del Mr. Olimpia 2024. Chau, chau. 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 Chau.